Después de que el primero de mayo se registrara un incendio en el relleno sanitario de la capital guanajuatense que ocasionó el reporte de mala calidad de aire en la ciudad, así como suspensión de clases para evitar afectaciones en la salud de la población, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo, cuyo fin sería exhortar al municipio de Guanajuato para que el relleno sanitario se regularice conforme a la norma oficial mexicana. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente. Además, se solicitaría el que garantice capacitaciones ante contingencias que se presentan en el relleno sanitario, esto con el objetivo de que puedan llevar a cabo acciones de remediación ambiental que atiendan de manera correcta los incidentes que contaminan el ambiente y representan un riesgo para la salud de las personas. Cabe mencionar que el punto de acuerdo también busca exhortar a los municipios de Apaseo El Alto, Atarjea, Manuel Doblado, Comunfort, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Jaral del Progreso, Jerecuaro, Moroleón, Ocampo, Purísima del Rincón, Salvatierra, San José y Turbide, Juventino Rosas, Santiago Marapatío, Tierra Blanca, Villagrán y Jichú, para que implementen las acciones que permitan que su relleno sanitario se regularice conforme a la citada norma ambiental. Desde el Congreso de Guanajuato se argumentó que el siniestro en el tiradero municipal ocasionó el que se quemaran gases nocivos para la salud de las personas, como el metano. Por lo anterior, se considera en el documento que el tiradero municipal de la capital no es el más adecuado para la disposición final de residuos sólidos urbanos. Concluyeron recalcando que es urgente atender el tema de los rellenos sanitarios en los municipios, con una problemática similar, ya que las contravenciones a la norma violentan los derechos fundamentales de los y las guanajuatenses a un medio ambiente sano y a su salud. Informo para Canal 13, Camila Islas.